Nos fuimos a la puerta del colegio. ¿Para hacer el reclamo? No. ¿Para decirle al colegio acompañes? No, porque ustedes son los que nos tienen que representar. Yo soy un matriculado del Colegio Público Abogado. Ustedes me tenían que representar. ¿El colegio qué hizo? ¿Para los televidentes? ¿Qué hizo el colegio? ¿Nos acompañó? No. No nos acompañó. ¿Pero ese fue el problema más grande? No, para nada. Denunció a 12 abogados. Por la marcha. Tres ni siquiera habían concurrido. Le repito, denunció a 12 de patriculados. Pero eran de la agrupación. Sí, bueno. Pero ponele que siempre hay estas cosas. Pero acá estamos hablando de la institución, Colegio Público de Abogados. Hablando de institución, quiero que veamos de vuelta este video. Miralo conmigo. Esto pasó hace... Le pido por favor que no me grite. Mi mamá se murió en el 2014. No me grite, por favor. Pero a mí me conocen todos. Y nadie sabe quién es usted. Por algo será, decía un milico amigo. ¿Y para qué preguntás? Rizo. A mí me tratás bien porque yo no te pago el respeto. Pelado botón. Bueno, no. ¡Cállate la boca! ¿Qué querías que decir? ¿Vos suponés que yo sea Stalin, que haya matado más gente que Stalin? Ustedes no pueden salir a matar cuando tienen el control. Bueno, ahí lo tienen. Ese es Jorge Rizo. Imagínense, así se comporta cuando ya no tiene el poder. Imagínense lo que era cuando sí lo tenía. Por eso te decía, Juan Pablo. Si la institución del colegio, que era manejada por la agrupación de este señor, denunció a su propio matriculado. ¿Qué podemos esperar? Ahora pone palos en la rueda en la gestión de la nueva conducción. Lo estamos viendo. Pone palos en la rueda. Y trata a los abogados sin ningún problema, con un desprecio total. Inclusive, algo terrible, con un vocabulario machirulo hacia la presidenta de la asamblea.